que chiquito ay criatura patria viene el saco comiendo chile chile y te traigo chile chile quien me da un saco mira buena y los otros dame un saco buena chile 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 vamos allá abajo tuki 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 Allá va uno. Allí va agarrando uno. Ponele el dedo. Ahí están unos. Los mataron. Estas se murieron. Estas se murieron. Estas se murieron. María. María, está una baja en zapatos. Estas se murieron. Tienes fe que lo va a llenar. Hay dolor. Siente que lo llena. Siente que baja. Saben que eran. Y entonces. Ahí andamos. Con todo. Ahí andamos. Siempre apretados como la mula. Miren. Ya están relajados. Unos pequeños. Unos pequeños. Unos pequeños. Unos pequeños. Unos pequeños. Unos pequeños. Un. 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 solo te entraban una bellita más lo que tiene que estar bondo ay se agarro aquí tienen esposa también los pobres no los dejan ir ni chiquitos ni grandes pero mira, agarra dos grandes y dos este está chiquito pero como vi un grande muevo está chiquito allá está uno no, no es de está muerto está muerto está muerto porque al dejar que calme el agua salen ellas solo se salen mire, allá salió uno allá está uno síguela, síguela, síguela síguela, síguela, síguela viene solo, atraerlo y yo atrás con la bolsa solo a recogerlo y yo atrás con la bolsa no está no está no está es que de repente salen así de repente salen que bonito verdad allá está uno pero chiquito siempre salen es que salen hasta aguante anda la señora la niña que nos echó los animalitos allá dice que le habían herido así el caballito la mitad del dedito le habían herido más caray de vuelta para allá vamos más para abajo más para abajo dicen que está seco entonces allá salen ahí va uno quieto margarito la tenaza heche pero no siempre va a morir siempre va a morir no se vuelven a meter no se vuelven a meter se va a morder la pata afuera estaba haciéndole así vamos para abajo pues a maría no le muerden no le muerden no lo muerden a la maría vamos para abajo ahí está uno le va a saltar los ojos ya vio a dónde allí va allí ya vio es chiquito es chiquito allá abajo dice Mincho vamos allá abajo Katrin aquí va uno a chiquito esta es para regalar esta muy chiquita chiquita ¿A dónde vamos? ¡Una vieja! ¿Cuándo están? ¡Pan chiquita! Allá donde está Mincho, está agarrando grande él ¡Quieto! ¡Uy! ¡Se me saltó los platos! ¿Dónde está ese? Mira, ese grande vestrito allí ¿Qué? Este está algo grandecito ¡Ah! Ya está el Nalzaco ¡Ya vendan el Nalzaco! Mira, ¿Vale? ¿Hay una playa? ¡Ahí está bien! ¡Los Flores! me voy a ir al saco miren si ahí está uno no no piedra catherine este de marisol ahí está un azul ven catherine venga un azul se metió mire está llamable azul era ok así es fácil pichar paul sí ayy no 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 ¡Gracias!